Hola amigos de la provincia de Chacabuco, en especial a la gente de Diltil, nosotros somos C4 Y queremos invitarlos este día 20 de septiembre a la fiesta de la chilenidad y a la treceava versión de la Expo Diltil 2013 Si, por supuesto estaremos en el Parque Manuel Rodríguez, no se lo pueden perder C4 en vivo junto a nuestros éxitos, nuestras canciones, el reggaetón y el estilo urbano de C4 Grupo C4.com Chao Mi cura, mi veneno, mi enfermedad, lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro, tú, mi ángel y mi demonio, tú Ja, ja, esto es C4 Hey, 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 hey Aquí vamos Se acabó Baby Oh, 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 oh Por ti eres tú, mi pura, mi veneno, mi enfermedad Porque me hace bien, lo que me hace mal Por ti eres tú, mi tesoro Mi ángel y mi demonio tú Dime que me quieres, dime que me amas, dime que me adoras Es todo lo que pido, todo lo que anhelo a todas horas Eres quien me da tristeza, quien me da alegría Quien me mata y quien me da toda la vida Sin ti yo no soy nada, por ti pierdo la calma Eres mi todo y más Porque eres tú, mi cura, mi veneno, mi enfermedad Lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro, mi ángel Y mi demonio tú, lo que le da alegría a mi corazón Lo que hace que yo pierda la razón Porque eres tú, mi tesoro, mi ángel Y mi demonio tú, lo que con luna llena se vuelve implacable Tú, eres insoportable a la vez cruceable Tú, mi mujer ideal de mis cielos, soy tú, eres la luz Y al mismo tiempo que me tienes ciego por las que yo muero, mami, eres tú Porque yo no soy nada, por ti pierdo la calma Porque eres mi todo y más, mi todo y más Porque eres tú, mi cura, mi veneno, mi enfermedad Lo que me da, lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro, mi ángel Y mi demonio tú, lo que le da alegría a mi corazón Lo que hace que yo pierda la razón Porque eres tú, mi tesoro, mi ángel Y mi demonio tú, mi ángel tú, mi vida tú, mi tesoro tú Y mi demonio tú, mi ángel tú, mi vida tú Esto es T4, los ángeles caídos del cielo Y tú eres tú, mi cura, mi veneno, mi enfermedad Lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro Porque eres tú, mi ángel Y mi demonio tú, lo que le da alegría a mi corazón Lo que hace que yo pierda la razón Porque eres tú, mi tesoro Porque eres tú, mi ángel Y mi demonio tú Esto es T4 Ángeles y demonios, comen con su G.O.G. de Galactic Music Aquí no nos baja nadie G.O.G. de Galactic Music 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 G.O.G. de Galactic Music